El ababol es el nombre común de dos plantas del género papaver. Una de ellas es el papaver roeas, o amapola silvestre. El segundo es el papaver dubium, o amapola olonga. Su tallo es firme, tiene flores enormes y su semilla es oscura. Como planta medicinal se emplea en la cura de enfermedades como el insomnio, catarros, para el dolor, la tos y dolor de dientes, entre diversas enfermedades. También se le denomina ababola la flor de esta planta. Gracias por ver el video.